Un clásico del cine, este muerto está muy vivo, o en su nombre original, Weekend at Bernice. Son dos personajes cuyo jefe se muere y algo en la película hace que necesiten que el jefe esté vivo. Y así paseaban por todos lados a un muerto. Haciendo cosas, hacer básicamente tiritero del cadáver para que el prójimo piense que el señor está vivo. Con hilarantes momentos propios de la fantasía del cine versus, la realidad que nos muestra esta escena. Una persona en silla de ruedas, siendo asistida por un familiar para hacer un trámite en el banco. Tío Pablo, ¿está bien? Necesita firmar. El problema es que el hombre está impedido, pero impedido de vivir, está muerto. Igual que el personaje cinematográfico, pero aquí, utilizado por su sobrina Erika de Souza, que lo lleva muerto a una sucursal bancaria para hacer que firme, o parezca firmar, un documento que le permita a ella retirar el dinero de un préstamo que había pedido ese tío, Paulo Roberto Braga, de 68 años. Tiene que firmar un documento, tío. Ahí dice Paulo Roberto Braga. Esta persona fallecida, aunque haya estado recién fallecida, ya no podía realizar ningún acto jurídico. Pero en este caso, las funcionarias del banco sospecharon. No se le veía muy lo sano al hombre. No, es que no está bien. No está bien. Lo que la mujer intentaba en un banco de la zona oeste de Río de Janeiro, era usar un muerto para un fraude. Lo que ella hace es un delito. Está tratando de estafar al banco. Una puesta en escena, que se engaña a la víctima, la víctima engañada entregue dinero. Nunca es gracioso hablar de delincuencia, ciertamente, pero hay delitos, en ocasiones tan extraños o tan burdos, que parecieran atravesar la delgada línea del absurdo. Como en este atraco en Florida, Estados Unidos, donde un hombre intenta eludir las cámaras protegido por una intrigante caja de cartón, que finalmente no sirve pues se le cae en un giro desafortunado. O este registro subido a internet por la policía de Shanghái, en el que se ve a dos sujetos premunidos de ladrillos para abrir un forado en una vitrina. El primero lo hace con éxito. El segundo genera un forado en la cabeza de su socio. Aunque luego despertó algo imposible para el hombre muerto que figuraba en la sucursal bancaria de Brasil. Las muertes tienen que denunciarse rápidamente. Hay un plazo para enterrar a las personas. Si no se cumplen esos plazos, hay unas multas, hay unas faltas sanitarias. Ese es otro ilícito que comete. Las funcionarias del banco sospecharon y llamaron a la policía que tras constatar que el hombre llevaba muerto un par de horas, detuvieron a la mujer. En estos momentos en que uno se acuerda de la película y agradece básicamente la ficción, porque nos podemos reír de esta situación. El cadáver realmente no parece tanto cadáver. Ciertamente era más cómico el personaje de esa película ochentera. En el caso de Brasil, lo que vimos fue la cruda realidad de un fallecido usado en un fraude bancario que terminó muerto antes de consumarse.